Bienvenido al canal Sueños Mágicos. Comparto contigo el significado y la interpretación de soñar que te despiden del trabajo. Soñar que te despiden de tu trabajo es un reflejo de tus propias inseguridades o preocupaciones relacionadas con la estabilidad laboral o con tu desempeño profesional. Este sueño podría estar poniendo de manifiesto el miedo que sientes a perder el trabajo, a no alcanzar tus objetivos profesionales o incluso a perder el control de tu vida profesional o económica. Por otro lado, este sueño también puede indicar un deseo o necesidad de cambiar de trabajo. Si sueñas que te despiden de tu trabajo actual del que desempeñas en la vida real, quiere decir que estás sometido o sometida a mucha presión y estrés en ese trabajo, ya sea por las responsabilidades que tienes en tus manos o por las exigencias de los superiores. También este sueño podría ser la manifestación del miedo que sientes a no estar a la altura en el trabajo, a no cumplir con las expectativas o a no conseguir tus propósitos o metas profesionales. Cuando sueñas que te despiden de un trabajo que no has realizado nunca o que no se corresponde con tu trabajo en la vida real, quiere decir que estás asumiendo responsabilidades en tu trabajo o en tu vida que no te corresponden. Puede que estés exigiéndote demasiado o te estén exigiendo demasiado y eso te cause estrés y ansiedad. Este sueño es una llamada a establecer límites claros y contundentes en tu vida profesional. Si sueñas que te despiden del trabajo de manera injusta o desproporcionada, significa que estás en una etapa de mucha vulnerabilidad en tu trabajo debido al ambiente laboral, a las relaciones con los jefes o con los compañeros o incluso al trato injusto que estás recibiendo. Puede ser el reflejo de una situación laboral en la que sientes que no se te escucha o no se te tiene en cuenta. Soñar que te despiden del trabajo por hacer mal tus tareas o por no cumplir con los objetivos quiere decir que eres demasiado crítico o crítica contigo, que te exiges demasiado o incluso que sientes un cierto miedo al fracaso. Este sueño suele manifestarse cuando estás sometida o sometido a mucha presión laboral, a muchas exigencias o a demasiado trabajo. Si sueñas que te despiden del trabajo por no ir al trabajo, por incumplir los horarios, significa que tienes un conflicto o sientes un rechazo a algunas obligaciones o responsabilidades de tu propio trabajo, ya sea porque consideras que no te corresponden o porque te suponen una gran carga. También este sueño puede estar poniendo de manifiesto que estás evitando enfrentarte a ciertas obligaciones o que sientes que estás perdiendo el control sobre cómo gestionas tu tiempo en el ámbito laboral. Espero que esta interpretación haya conectado contigo. Puedes compartir el vídeo con otras personas y darle a me gusta. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita de las notificaciones. Te deseo dulces y mágicos sueños.